Oye, mija, ¿dónde estás? Ah, ya te vi. Oye, mija, ¿y con Chubo por qué ya no vas, mija? No, ya no voy para allá. ¿Por qué, mija? No, no puedo ver ya él. Pero platícame por qué. No, 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 por chines ya. Sí, mija. Puro, mija, tienen harta a mí por chines. Mija, pero es tu casa, mija. No, no, tengo mi casa de la mesa, porque es mi casa. Pero esta también es tu casa, mija. No, la casa es de él. ¿Eh? Es de él. ¿Por qué te peleaste? ¿Quieres ponerle la manga juntos? Sí, pero no puedo verlo. Porque hay muchos líos. Pero platícame por qué, mija. No, no quiero verlo. ¿A qué fuiste a la manga con Chubo? No, yo fui sola. ¿Yo te vi con Chubo, mija? No, no, con Chubo no. ¿Eh? Yo fui con mi cuñado Mingo. ¿Al domingo fuiste? Con mi cuñado. Ah. El domingo es el de arma en el Chubo. Ah, es que yo te entiendo que vienes el domingo, mija, por eso. El domingo es mi cuñado. ¿Y por qué te enojas conmigo, mija? ¿Yo qué culpa tengo? Me enoje. Pues tú te enojas. Oye, mija. Ey. ¿Y por qué chismes? No, Julio. Pues sí, yo estaba de la casa de mí. Pero es que yo te quiero mucho. No, yo tengo mi casa a la mesa, oiga. La meten las chismes a su madre, güey. Pero ¿y acá tu casa? No, es la casa de él. ¿Tu cama? Cama. O la que tienes acá en tu casa. No, 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 en tu casa. Tu cocina. No. No. Y luego te traje trastes nuevos. Aquí sí, después vale madre. Vale madre, mija. Vale madre, mija. Claro, vale madre, para qué chismos anda a meter con vieja el güey. ¿Se metió con vieja, mija? Con vieja de tu chismada. ¿Con cuáles viejas? No, no. ¿Te dijeron lo viste? Sí, me dijeron. Que no le hagas caso a la gente, mija. La gente es muy chismosa. No, que me dijeron a mí. ¿Quién te dijo, mija? Me dijeron a una señora. ¿Qué te dijo? No dije aún. Está loco usted, carajo. ¿Vale en qué? Que le vale madre. Le dije. Pero ¿y qué tal alojaron por chismos, mija? No, Julio, no. Ahí está la señora de Mingo, no la quiero. Claro, pues ¿quién es la señora de Mingo? Pues el año de Mingo, Andrea. Ah, Andrea. Es la hermana de Chú. Salud. Es puñada de Chú. Pues nomás no la veas, mija. No, que hija, panzola, pues. ¿Está panzola, mija? Voy a llamar a Silvia, para curar a Silvia. Ah, es que está embarazada, me dijiste. Yo no sé de quiénes, de andar a meter con viejo en la abuela. ¿A poco sí? Mija, pero tú te metiste con Kiko, mija. ¿Y qué quieres para ir de aquí a mi casa? Ah, pues sí, ya. Sí, por eso digo que tú estás bien, pero Chú está mal. Sí, pero sí, ya se vuelve ya. ¿Sí, mija? Sí. ¿Pero es tu esposo, mija? No, no, no es. ¿No es? No, yo no la quiero. ¿Él te quiere mucho, mija? No, pero no vale nada a mí. ¿Sí? Ya quiere mucho que tiene su bien, quiere que se pueda. ¿Tiene mucho qué? Mucho dinero que le van a dar. ¿De qué le van a dar, mija? De la progresa. ¿De la progresa? Sí, ya puedo llamar a los pagos. ¿A ti también? Sí, oiga. Pues tú también, créete como él, mija. No, no. ¿Eh? Sí, ojo, soy muy personal. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Dónde Lupita vive para acá? ¿Vamos a ir con Lupita, mija? Con Lupita. ¿A bañarte? No, no. ¿Para ir por el pastel? Acá vive. Pues ahí, mi mamá, ¿sabes dónde? ¿Tienes ropa acá, mija? ¿Eh? ¿Tienes ropa? Sí. Ah, ok. Ah, con esto también tengo. ¿Por qué, mija? Sí, para ponerte bien bonita. Ah, pues yo no voy a ir. No, con esto no. ¿A lo mejor no me vas a sacar ropa, mija? No, la tengo ropa yo en la casa. Sí, pero ya andamos acá. ¿Aquí también tienen, no? ¿A dónde? ¿Aquí en tu casa, acá? No, no, no. La que me la chingó, porque era la que me la chingó. ¿Clemaste la ropa? Claro, porque no es mía. La que me la chingó. ¿La quemaste a quién? No, quemé la ropa porque es mía. Ah. Yo no quiero nada, mija. Pero, pues, es tuya. Sí, tío, pues no quiero lío con él. Muchos problemas. ¿Pero para qué quemaste la ropa, mija? No, yo también. No quiero mucha ropa. ¿Tú a la que yo te di la quemaste? No, a la que le atigaste. Ah, pues, por eso es lo que estoy diciendo. Vamos a ir a sacarla. No, pues, no, yo la voy a sacar. ¿Así está la chingó ahí? Yo anda para arriba, mija. ¿Arriba a quién? Pues allá, para arriba, anda él. Ah. ¿Tú traes llave? No. Ah. Ah, ahorita entramos, verás. A ver, ¿cómo la hacemos, mija? Ahorita lo metemos, no te preocupes. Porque aquí hay que ir por un pastelote. ¿De qué sabor te gusta el pastel, mija? ¿Pastel? Sí. Pastel ese. Eso para me compré ayuda. ¿Pero de qué sabor te gusta? De... De... No me acuerdo de qué. No me gusta. De vainilla, ¿no, mija? Sí. Ah, está bien rico, ¿no? Sí. O sea, algo me dice que vamos a tener un plate de sasso muy sabroso. ¿Verdad, mija? Bueno, vamos a llegar por la ropita de Montsepara. No, ya tengo yo ropa. O si no, si te compramos, deja. No, ya tengo yo ropa. No, ya tengo yo ropa.